No me lo vas a dar Deja de estar sofocando Si no me lo vas a dar ¿Y pa' qué pagas cabaña? Si no me lo vas a dar Ay no, no, no No me lo vas a dar, yo lo sé Le llegué a su divario y me la llevé de mi amor Ay no, no, no En ese gancho no voy a caer Es que cante con un cuarto y te pregunte qué es lo que es No me lo, no me lo vas a dar No me lo, no me lo vas a dar No me lo, no me lo, no me lo vas a dar No me lo, no me lo, no me lo vas a dar Que lo que tú quieres mami, que yo soy el banco Yo no quiero amores, solo pasan un rato Me puse pa' ti desde las ocho y son las cuatro Te pasé a boca y yo en mi mente ilusionante Lleguemos al cine Estaba hueso Me dejé de no coger la cama dos borrachos Yo no soy un santo pero tú eres un güero malo ¿Pa' qué tú estás llamando? Matando mi bebida Deja de estar sofocando ¿Y pa' qué te hagas cabaña? ¿Pa' qué tú estás llamando? Matando mi bebida Deja de estar sofocando Si no me lo vas a dar ¿Y pa' qué pagas cabaña? Si no me lo vas a dar No me lo, no me lo, no me lo vas a dar No me lo, no me lo, no me lo vas a dar No me lo, no me lo, no me lo vas a dar No me lo, no me lo, no me lo vas a dar Toma noche unos cuartos y llócate contigo Ahora tú me vienes con el cuento negativo Si no me lo, no me lo, no me lo vas a dar No me lo, no me lo, no me lo vas a dar